¡Suscríbete al canal! Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía, más Unión Europea. Hace 40 años, la crisis financiera y las enormes diferencias entre países pobres y ricos obligaron a la integración de grupos o bloques. En 1971, naciones del tercer mundo y subdesarrolladas dieron los primeros pasos. Se hicieron llamar el G24 y pretendían lograr el equilibrio económico frente a las grandes potencias que también formaron sus propios grupos. Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón formaron el llamado Library Group en 1973, al que dos años después se sumó Italia. Así surgió el G6. En 1976, cambió su denominación a G7, con la incorporación de Canadá y a G8 en 1998, con el reconocimiento oficial de Rusia como uno de sus miembros. A la fecha, el G8 es el grupo más poderoso y con mayor fuerza en todas las instancias internacionales. Cuatro de sus integrantes forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y son los que tienen poder de veto. 44% de los votos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y dentro de la Organización Mundial de Comercio, sus miembros actúan en bloque para formar mayoría. Esto le ha dado fuerza a las naciones del G8 para promover reglas financieras a favor del libre mercado. Pero el crecimiento de la población, las necesidades de energía y alimentos y el cambio climático forzaron a las potencias a reconocer que las naciones emergentes no habían sido tomadas en cuenta en el debate económico mundial. Fue así como en 1999 surgió el G20, conformado por los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de 19 naciones más la Unión Europea. Junto a los países del G20 representan alrededor del 90% del Producto Nacional Bruto, el 80% del comercio mundial y agrupan a 4 mil millones de personas, dos tercios de la población del planeta. Una de esas naciones es México. En sus lineamientos, el G20 establece una presidencia rotativa. Hace siete años la ejerció México, el único país miembro del bloque norteamericano que no pertenece al G8. La participación de México en el Grupo de los 20 nos ha afianzado como una voz reconocida y respetada en el mundo que ofrece soluciones viables a los principales problemas de la humanidad. Y de nuevo en 2012, México ostentará la presidencia del grupo y será anfitrión de su reunión cumbre, lo que deja en claro el trabajo realizado a favor de la recuperación económica internacional. México es de forma parte del conjunto de países que han hecho bien la tarea, si me permiten la expresión, donde tenemos un déficit fiscal de menos de 1% del PIB, de 0.7% del PIB, donde nuestro nivel de deuda como porcentaje del PIB es de cerca de 32%, que es muy bajo. Estamos hablando de países que tienen un porcentaje de deuda de PIB de 80%, 90%, algunos más del 100%. Por eso México, insistimos, predica con el ejemplo. Y hemos sido uno de los pocos países que ha reducido las tarifas, las barreras, los aranceles al comercio internacional. La reunión de Toronto fue la número 14 en la historia del G20 y uno de sus temas principales fue el cambio climático. Insistían en la necesidad de promover instrumentos financieros para alcanzar las metas de cambio climático que la comunidad internacional discute ahora. Y precisamente la propuesta de México del Fondo Verde. Otros temas de la agenda fueron la recuperación de la pasada crisis económica mundial, sentar bases para crecimiento sostenido, fortalecer el sistema de regulación financiera internacional, buscar economía global abierta sin opacidad financiera y evitar prácticas proteccionistas. Financiera, todos estamos a favor de las medidas más estrictas posibles, pero también es importante entender que el sistema financiero es promotor de empleo, es generador de empleo, es generador de crecimiento económico y es muy importante también proteger en las economías emergentes que no tuvimos un problema de crisis financiera como la tuvieron otros países y donde nuestros sistemas financieros es parte importante del motor de crecimiento económico, que esto se mantenga y que no sobrecarguemos a nuestras instituciones financieras. En Toronto, las naciones ricas acordaron reducir a la mitad de su déficit público en no más de tres años. Economías emergentes como México quedaron exentas de esta medida, toda vez que el G20 reconoció la solidez de las finanzas internas nacionales. Es así como, desde hace casi medio siglo, las economías emergentes son las que marcan la pauta en la economía internacional. Situación que permite consolidar una de las mayores metas de esta administración, tener más México en el mundo, más mundo en México. Música 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 Música